Muy buenas tardes a todos, soy Traction y estamos de vuelta en la serie con Daenerys, como cada día, para continuarlo. Estamos en guerra, cuenta el señor de Yunkai, a ver si carga esto, es importante, y vemos que está básicamente todo Pedro de su lado. Yo aún así confío en el poder de las cartas y creo que podremos ganar. De algún modo, las leyes que seleccionamos antes de empezar la partida, podría haber escogido que no se formaran coaliciones. En ese caso este mod sería bastante más justo o al menos realista. Entonces yo os animo a todos los que empecéis una nueva partida a hacerlo. Bueno, mira, este es nuestro señor, nuestro rey, pero bueno, me habéis dicho que si Daenerys doma a Drogon, le sale un montón de marcial, pero que no es la marcial lo que afecta directamente la fuerza de combate al poder ganar los combates. Yo había pensado toda mi vida que sí, y en general me había ido bien, pero bueno, parece que no. De todos modos, también os quiero enseñar que en Poniente, tanto las tierras de las Tormentas como las tierras de Realengua, de lo que sería el rey, están un poco hechas mierda, ¿vale? Como podéis observar por aquí, no sé exactamente qué ha pasado. Están atacando al señor Stannis de la Tormenta en la guerra contra la tiranía del señor supremo de Stannis de la Tormenta. Y se ha alzado un tal señor Monteris de Marca de Riva. La Enerys, tienes un problema, los siete se han alzado. Impresionante, y aquí que tenemos Geoffrey el mutilador. Tenía un tal hijo llamado Simon Lannister, de Margaery, oh Dios. Ah no, Margaery es la Tirela, había pensado por un momento que era Mircella. Vale, pues parece que había entre un hijo que ha muerto recién nacido. Bueno, quizá Margaery conspirase para ello, no lo sé. Y de hecho tiene un hermano más que se llama Johanna Mares, que es hijo de Lancel y de Cersei. Lancel creo que era el primo de Cersei. Como sea, parece que los Lannister están un poco en sus historias, ¿no? A ver, guerra del señor Osmund de Recepción a la costa, tiranía del Detraire de Joffrey. Y los otros están invadiendo. El terreno de hierro pertenece aquí a los Stark. Y no existe la Guardia de la Noche, ha sido derrotada por los Caminantes Blancos. Ahora el señor Yon. Este es el que le están petando el cacas ahora mismo. Pues parece que no hay mucha esperanza para Poniente, de momento. Veremos, vamos a continuar nuestra guerra contra Yunkai, que yo creo que va siendo momento. Vamos a tratar de asediar una vez la ciudad, creo que luego no nos dejará continuar. Y una vez la hayamos asediado, podemos dedicarnos a derrotar ejércitos más débiles. Creo que podemos asediar soldados propios. No, bueno, podemos sacar unos mil, que supongo yo que mejor que nada. Y estos vamos a tratar de traerlos por aquí de algún modo. Cal Yako. Tengo que comer. ¿Desde cuándo no he comido? A lo lejos veo un explorador dozraki. Llama a Drogon y el dragón acaba escuchándome. Y se alabanza sobre el jinete del caballo lanzando una llamarada. Mientras comparto los despojos de la caza con mi hijo, escucho el sonido de los cascos de caballo acercándose. Es Cal Yako el traidor, que fue co de mi sol y mis estrellas, y está acompañado por 50 de sus guerreros. Juré que su muerte sería larga y cruel. Dracarys. Ya no estamos desaparecidos. Y parece que ganamos unos 12.000 soldados. Pero no entiendo. Mira, están aquí. Wow. Vale. Nos sucede al mando. Ya somos cliente de dragón, o sea que ya tendremos dragones en nuestro. A ver, vamos a juntar aquí el ejército. Vamos a poner a Yoko. Me parece bien. Y quiero que luchemos nosotros también. Y Gus and Wuris. Porque ahora en teoría ya podremos utilizar a los dragones en el combate. Vamos a atacar aquí, mismamente. El sol sale por el oeste y se pone por el este, supongo. Vuelvo a medir en a lomos de Drogon. Con el calasar de Yako. No, mi calasar detrás mía. Con su ayuda debería poder aplastar a los esclavistas y recuperar lo que me pertenece por derecho. Por Prendal está acusado de intento de asesinato y ha sido encarcelado con prontitud y forzado a divorciarse. O sea, a mi esposo lo encarcelamos y nos divorciamos de él. Me parece perfecto. Perfecto. De hecho es nuestro heredero de algún modo. Nos podemos casar, nos dicen. Pero no tendremos opciones. Ah, pues sí. Podemos casarnos con Robert del Valle, con el príncipe Tommen, y con Terrans, el gran señor del Bosque del Norte. ¿Sigue existiendo Jon? No tiene pinta. A ver. Jon. Claro, es que se ha caído la guardia de la noche. Nieve. Stark. Tiene pinta de que ya no está Jon, ¿eh, chicos? Y Aegon. ¿Dónde se ha ido Aegon? En fin, ya veremos. Vamos a ver qué pasa de momento. A ver por dónde nos lleva la historia. Aunque supongo que si no existe Jon ni existe la guardia de la noche, difícilmente va a pasar nada, ¿no? Pudrete, hijo de puta, por traidor. El 1 de junio llegamos. No sé que nos vamos a encontrar, si hay batalla o no. Sí, sí que hay batalla. Con un ejército mayor número. ¿Vale? Pero deberíamos poder utilizar a Drogon en la batalla. Efectivamente. Lo utilizamos. Dracarys. Ganamos prestigio. Puede que hieran a Drogon, pero ellos pierden un montón de moral. Ahí está. Y esto debería permitirnos ganar la batalla sin mayor complicación. Para que solo hemos perdido 300 hombres. Sí, 292 y 5531. Está bastante, bastante bien. Vamos a ir para aquí. A ver que nos encontramos. Mientras tanto, continúa el asidio de Yunkai. Perdón. Que bueno, esta guerra no sé si será larga en realidad. Porque con la cantidad de enemigos que tenemos, pues parece que nos subirá mucho el Warscore. Pero, ¿por qué deberíamos ganar? Va a ser quizá ahí. Aquí, nos han asidado, ¿vale? Vale, vale. No os halléis. Nos lo han asidado entero. Viene aquí con 21.000 hombres. La madre que nos parió. ¿Qué deberíamos quizá ir a apoyar con nuestro otro ejército? Uf, van a ser muchos, ¿eh? ¿Nos estamos jugando aquí? Vale, hemos apresado prisioneros de alto valor. Perfecto. Y vamos a movernos aquí para apoyar. ¿Vale? Aquí parece que en principio nos enfrentamos a nadie al final. Y estos continúan moviéndose hacia allí. Vale, llegan. Y les derrotamos sin mayor problema. Vamos a ver si se refuerza. Y utilizamos al dragón. Ahí está. Dacarys. Uf. Como llegan estos a tiempo, nos van a fastidiar. Ganamos puerto de Medin. Perfecto. Y estos parece que ya no vienen. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Igualmente vamos a bajar hacia el sur. Pero aquí no hay ningún ejército. Aquí hay un cal de drogo. Este drogo, tío, ¿quién es? Vale. Se ha construido un pueblo del castillo y la gran pirámide. Vamos a construir otra cosilla. A ver. En plan... Un astillero podría estar bien. Bueno, un gran buen entrenamiento. No es caro y da bastantes soldados. Podemos atacar aquí. O apoyar a esta gente. ¿Dónde será la batalla? 2 de noviembre. Y aquí llegamos el 4 de octubre. O sea, va a ser aquí la pelea. Y esto tendrá una ventaja bastante grande. Vamos a darle dinero. Paso de darle ningún territorio. Aquí no está Daenerys. Vamos a ponerlo. Para poder utilizar al dragón, más que nada. Y... Vamos. Vamos a utilizar lo de Isofacto. Por cierto, si os habéis visto... Vale, no os han... Me han lesionado a Drogon, maldita sea. Si no habéis visto el último capítulo de Juego de Tronos, Pézlo, porque es espectacular. Pero espectacular, eh. Hablando de Drogon y tal. O sea, es muy brutal. Lo tenéis que ver. Además, al levantar este asedio. Porque esto no balanza, tío. Maldita sea. Y va a salir en todos los lados. Mmm... Podría sacar hasta 17.000 soldados, tío. Tú fueras. Aquí hay barcos. No. El Merín. Y aquí, en teoría, tenemos algo también. Aquí. Pero no nos vamos a utilizar. Hay algún short cut con la V. El problema de que Drogon esté herido es que ya no lo podemos utilizar en la batalla, ¿vale? Entonces sería interesante... Ahora sí juntar a todas las tropas. Porque va a dar una batalla y ya no la ganamos con tanta facilidad. Un, dos... Lo deberíamos asediar, tío. Vale. Y ahora sí vamos a juntarlos, ¿vale? Bien. A ver, ¿qué tal? Hombre, ahora sí que me preocupa utilizar a Daenerys en una batalla, ya sabéis. Y no nos reporta ningún beneficio directamente. Y estos van a hacer algo, ¿o qué? En teoría son aliados. Cuando se recupere Drogon, que tardará un tiempo, lo utilizaremos, ¿vale? Venga, dos. Rakis, demostradme que sois capaces de hacerlo. Ahí está. Palizote. Venga, antes de que refuercen. 4 de enero. Bien. Hemos capturado a Dazar. General de nuevo Gis. Vale, atacamos ahí, me parece bien. Mientras tanto, que si continúe la serie de Yunkai. A ver, ¿qué pasa con esta guerra? Porque, a ver, yo seguí otro rumbo histórico. Me casé con el Martel, aquel que os dije. Y... Y no pasó nada de esto. Exactamente. O sea, tuvimos que ir conquistando toda la bahía de los esclavos y tal. Pero es otro rollo. Este... Les va a caer un buen pulo, ¿eh? Como es que van haciendo el tonto. Se los va a comer el drogo. Ya veréis que pronto se recuperan. Visitar cámaras. Wow. No va a pasar. Vale, aquí estamos dando caña también. Estamos ganando también. 65%. Vamos aquí. Esto nos cazamos, 26 de febrero. Hombre, perfecto. Si les vamos expulsando, mejor que mejor. Podemos encarcelar a alguien. A bastante gente, de hecho. Pero no vamos a hacerlo ahora mismo, ¿vale? Vamos a perseguir. Yo podría seguir mi propio consejo. Y no... Y no... Y no, ¿eh? Aquí está siguiendo alguien más. No sé quién de Yaros. Parece que un brujo, que es una dinastía extinguida hace mil años, ha lanzado una invasión sobre el Imperio Dorado de Yi Ti. Con nueve mil hombres. Bueno. Esto es un Imperio Dorado, tío. Imperador azul celeste. Debe ser interesante jugar con los chinorris estos. Ya sé que ha regresado, ya lo sé, ya. Pero no podemos ir ahora mismo al voliente. Y menos a luchar contra los caminantes blancos. Si fuera por convencer al amigo Nieve de... Si venga con nosotros, pues sí, pero... Mmm... Se han metido más hombres aquí. Rompiendo las cadenas. Se hacen llamar sabiosamos. Yo los llamo estúpidos por haberme desafiado. ¿Qué ha pasado, tío? Este tío se ha vuelto un inútil. Y se ha jodido todo. Básicamente. Es que ahora es lo que os digo. Ahora hay que empezar a invadir todos. A todos, tío. Casarse con un soberano. Hombre, nuestro matrimonio tiene que ser matrimonial. Así que... Tanto nos da. Targaryens. No sé. Me fastidia que no tengamos la opción de Yon-Yah. Vamos a hacer la ambición de... Arias de combate, quizá. O nuestra casa sentada dentro de hierro, ¿por qué no? A ver. Vamos a elegir ir al sur. En plan Yunkai no Hiss. Que creo que es lo más sensato. O ir hasta Volantis. Hay que tomar Volantis, Mir y todos estos también. Vamos a por Yunkai, ¿no? Ya que estamos. Igual yo que es lo suyo. Vamos a ver qué tal. Es que no sé con quién nos podríamos casar, sinceramente. Hostia, el del Valle es un tíano, tío. Qué cabrón. Tristan de Dorne. Pero es que... Madre mía, quiero. Vale, efectivamente, es un mogollón de peña. En fin. Lo que os digo, tío. Es bastante absurdo. Esta parte ahora mismo, ¿vale? Con mogollón de gente... Atacándonos porque sí y todo. Tenemos diecisiete mil de la heredad. Jolín. Hasta que se recupere Merín. Septón Matos ha llegado a tu corte. Este hombre fue septón. Hombre, podemos nombrarlo. Vamos aquí. Mismamente. Vale, vamos a liberarla, ¿por qué no? Bien. Hay más cosas que construyo aquí. Todavía está en construcción, ¿vale? Haremos unos puertos o algo. Me interesa tener barcos porque luego, si nos tenemos que desplazar hasta Volantis, vamos a tardar bastante en llegar por tierra. Bueno, un cambio por mar es muy fácil y aparte, su capital está prácticamente en el mar, así que... Porque llega tanto septón a mi corte, tío. No comprendo. Vale. Perfecto. Estas terras molan, tío. Que capturamos enseguida al líder y ganamos. Vale, vamos a pedirle a alguien que reparta nuestros títulos. Montañas del cobre. Bueno, ya veremos qué hacemos con esto. Aquí. Ya nos dirá a quién le vamos a reventar ahora. Lys y tiros, mir será liberada y nuevo gliss, ¿por qué no aparece? A mí me he salido para invadirlo. ¿Ha volvido la esclavitud o qué? Este hombre. Volantis, liritairos... O mir. Vamos a por volantis, ¿no? Es como lo que está más cerca. Vamos a juntar aquí las tropas. Vale. Posiciones erróneas. Vamos a ver. No, un castillo, no. La villa, sí. Y esto también. Vale, ¿qué más hay? Erróneo. Yurye Badaján. Aquí, que es una villa. Básicamente hay que entregársela a... Vamos a hacer señor al maestro. Aquí, yo que sé. Agendado. Señorye Badaján. Bien. Vale. Puestos en el consejo. Senescal, comandante y... No hay de esto. Vale. 4.000 hombres más. Vale. Lo de siempre. Está hasta el emperador azul, ¿sabes? No sé. Son unas cosas... Tema es que os digo. Una de estas se me murió Daenerys, ¿vale? Pero bueno, que yo espero que se ha dando pase y se recupere Drogon, ya digo. O al menos por utilizar al resto de dragones. Tuvía un hijo o algo, se lo podría dar. Tú sal de ahí. Daenerys, es que no quiero que líderes. Tampoco es mala Daenerys, ¿sabéis? Pero bueno. Estos eran 240 barcos, ¿cuántos tengo? No tengo tantos. Hombre, pero quizá podríamos hacer el desplazamiento por madre. Así que sin dragón podemos meter 8.000 hombres en un barco. Es que va a ser mucho mejor, ¿eh? Porque si no nos vamos a pegar lo más grande. Aquí vienen con 187 los cabrones. Bueno, bueno, vamos a ir viendo. ¿Qué cima? Aquí está, ¿quién, eh? Atractivo. Es como todo el mundo, ¿no? Pero si que cae más gente con ella matrilinealmente, que no hay otro modo. ¿Se me volvió algún barco o no? A ver. Estos no caben, pero estos sí. 7.000 hombres. Que van a estar liderados por Yoko, Jero y Belkwas. Y vamos a ir haciendo viajes, ¿vale? Vamos a intentar tomar esta isla primero, o algo así. Y mientras tanto estos, pues... Que ataquen aquí o algo. No. Se queden defendiendo. Es similar a lo que hacemos con Rocadragón en la nueva temporada. Para que me entendáis. Otro septón, tío. Las personas se fugaron, se casaron sin el permiso de nadie. Vamos a aceptarla porque es el Yoko, tío. ¿Con Missandei? Jo, Missandei es buenísima, tío. ¿Con quién nos podríamos casar, tío? Es que esperarse a tener el trono de hierro... Uf. Va a ser difícil. Vale, estamos aquí. Vamos a colocar aquí las tropas, como dije. Y rápidamente ir a por más. O sea, esto es así. Porque además con el penecedor de desembarco hay que subir mural y tal. Vamos, vamos, vamos. Con suerte, pronto se recuperarán los de Merin y podremos empezar a sacar más tropas. Hasta el 16 de septiembre del 29. Ostras, teníamos una relación amorosa con Irri. Vale. Ok. Sí, claro, no tenemos nada de descendencia. Además eso no es más genial. Médico de la corte. Vamos a llamar a un maestro de la ciudadela. En este mundo. El tema es que nos empiecen a sellar nuestros territorios y tal, ¿sabéis? A ver, a ver si cuántos van. A ver. Vamos a darles 50 de hora, a ver si no nos invaden. Vale, perfecto. A ver. Tus compañeros se informan de una compañía mercenaria que acaba de llegar a Merin. Junto a ello está su médico de campaña, Azak, conocido por su capacidad para amputar miembros rápidamente y salvar vidas de soldados gravemente heridos. A pesar de la reputación de codicia de los mercenarios, contratarlo parece relativamente barato. Sí, es médico reconocido, así que vamos allá. Pequena valiria. Ahí va, que me estoy dando al play. En fin, vamos a dejarlo por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.